Hoy te voy a estar explicando cómo tocar muchísimos cantos de júbilo con tan solo tres acordes. Fíjate bien, vamos a dar el ejemplo en Do mayor, porque por Do mayor podemos sacar muchísimos, muchísimos coros de avivamiento. Entonces, el círculo de Do mayor está formado básicamente por seis acordes que son Do mayor, luego Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor y La menor. Este es básicamente el círculo de Do mayor, seis acordes. Entonces, para tocar estos cantos de avivamiento vamos a usar básicamente tres acordes que serían los mayores, porque de estos seis que te mencioné, tres son mayores y tres son menores. Entonces, vamos a usar solo los tres mayores que serían Do, Fa y Sol. A este Do se le llama primer grado, a este Re menor segundo grado, a este Mi menor tercer grado, a este Fa cuarto, a este Sol se le llama quinto grado y a este La menor sexto grado. Entonces, vamos a usar los acordes mayores de círculo armónico de Do, que sería el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado. El primer grado es Do, el cuarto grado es Fa y el quinto grado, que sería Sol. Con estos tres acordes vamos a tocar en esta oportunidad quince cantos, pero realmente podemos tocar muchísimos más. Entonces, los acordes, fíjate bien, Do mayor. Vamos a darle volumen por acá. Do mayor. En su posición fundamental, las notas son Do, Mi y Sol. Vamos a usar Fa mayor, como te dije. Lo puedes usar aquí. En su segunda inversión, las notas son Do, Fa y La. Y puedes usar Sol mayor en su primera inversión. Las notas son Si, Re y Sol. Ahora, si me preguntas si puedes usar todos los acordes en su posición fundamental, no hay ningún problema. Muy bien, al final del video voy a explicar el ritmo que estoy usando por si no lo conoces. Y recuerda que puedes entrar a Patreon y descargar ahí todos los acordes de mis tutoriales. Ingresas al enlace de Patreon y ahí buscas donde dice nivel 2 y ahí tienes que ingresar para poder descargar estos acordes de mis tutoriales. El primer canto es El culto de hoy. Esta cadena te va a servir para ministrar en un culto. Entonces, este canto es muy bueno para iniciar. El culto de hoy va a ser maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder. Y luego vamos a la otra parte. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Y repite. Derrama. Ahí en derrame, Fa. Derrama, Señor. Derrama. Segunda vez que dice derrame, Do. Derrama. Tercera vez que dice derrame, Sol. Sobre nosotros tu poder. Y en poder, Do. Muy bien. Vamos con el segundo canto, Venceré. Venceré porque él está conmigo. Yo venceré porque él conmigo está. Venceré. Ahí, Eto. Porque él está conmigo, Sol. Venceré porque conmigo está. En esta, Eto. Porque conmigo está. Yo venceré, venceré. Vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Entonces, cuando dice venceré, venceré. Ahí estamos en dos todavía. Vencerás. Cuando dice la primera vez vencerás, ahí es Fa. Vencerá, vencerás. Venceremos. Venceremos el Sol en el nombre del Señor. Señor, Eto. Tercer canto es viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, Eto. Viva la esperanza, vive el amor. Sol. Luego, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Segunda vez que dice amor, Eto. Luego dice, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Entonces, luego la tercera vez que dice, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Ahí es la tercera vez que dice amor, Eto. Que viva Cristo, Cristo, Eto. Que viva Cristo. Segunda vez que dice Cristo, Sol. Que vive el Rey, que vive el Rey Eto. Luego vamos con el cuarto canto que es, ninguna religión. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Ninguna religión, Do, puede cambiar tu ser. Seré Sol. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Haceré To. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Pero conviértete ahí, todo eso estamos en Do. Pero conviértete a Él, conviértete a Él. Segunda vez que dice Él es Sol. Conviértete a Él y salvo serás. Será Geto. Quinto canto es, Este es el Cristo. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios. Vamos a verlo así. Este es el Cristo, Do, que yo predico, y no me canso de predicar. Aquí en predicar, Sol. Sana a los enfermos, echa fuera demonios. Ahí estamos, Sol. Pero aquí viene ya el cambio. Calma la lluvia y la tempestad. Calma, es Fa. La lluvia y la ten, en ten es Sol. Tempestad. Y en Tadeto. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. Y yo le alabaré, diciendo Gloria a Dios. Y yo le alabaré. Alabaré, Fa. Y yo le alabaré. Segunda vez que dice Alabaré, To. Y yo le alabaré. Tercera vez que dice Alabaré, Sol. Diciendo Gloria a Dios. Dios, eto. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar con Jesús. Ok, yo voy a andar, eto. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. En Jesús, cambiamos a Sol. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Siguiente vez que dice Jesús, regresamos a Do. Luego dice, yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Ok, entonces dice, yo voy a andar las calles, desde el inicio, voy a andar las calles de oro con Jesús. Jesús es Sol. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Ahí en Jesús regresó a Do. Yo voy a andar las calles de oro. Primera vez que dice eso. Voy a andar, segunda vez que dice andar Fa. Yo voy a andar las calles de oro, y luego la tercera vez, yo voy a andar, ahí es sol, andar las calles de oro con Jesús, Jesús de todo. Ok, vamos al séptimo canto, que dice, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Ok, yo tengo un abogado, ahí el abogado es do, que me defiende, defiende sol, él nunca está ocupado, siempre me atiende, atiende es do. Él nunca pierde un caso, todos los ganan, gane fa. Esa parte no la he tocado, entonces la voy a tocar. Él nunca pierde un caso, todo lo gana, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Entonces, él nunca pierde un caso, todo eso es do, todos los ganan, gane fa. Si a alguno le interesa, interesa es do, saber su nombre, nombre es sol, Cristo se llama, se llama, se llama, se motó. Ocho, canto ocho dice, Jacob luchó con el ángel por una bendición, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob es do, luchó con el ángel, ángel es sol, por una bendición. Bendición es do. Y eso se repite, luego dice, dame la señor, por tu gran poder. Y dame la señor, con tu gran poder. Dame la señor, señores sol, con tu gran poder. Poder es do, dame la señor. Repetimos ahí, con tu gran poder. Y luego dice, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, sol, y sin ella no me voy, do. Yo la vine a buscar, sol, y sin ella no me voy, do. Ahí. ¿Ves cómo estamos usando solo los tres acordes que vimos al inicio? Los tres acordes mayores, que son do, fa y sol. No nos hemos salido de ahí. Noveno canto es busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios y él te la dará. En busca a to, la bendición, bendición es sol. De Dios, busca la bendición. Otra vez que vuelvo a decir bendición a to. Bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Tercera vez que hice bendición es sol. Y él te la dará, dará a to. Do, búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día. Búscala en la mañana, fa, búscala al mediodía, do, búscala por la tarde, sol, búscala todo el día. Entonces, cuando vas a ir a fa, puedes hacer esto. Estamos aquí en do. Pasamos por re, mi y caemos en fa. Ve, re, mi y caemos a fa. Es como un puente, se escucha bonito. Y él te la dará, búscala en la mañana. Ok. La siguiente parte dice, otra vez, pero busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios. Y él te la dará. Entonces dice, pero busca la bendición de... Bendición sol de Dios. Busca la bendición do. Busca la bendición sol de Dios. Y él te la dará, do. Décimo canto. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré. Primera vez que dice, alabaré, 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 alabaré. Quinta vez que dice, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Señor Eto'o, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, aquí en Señor cambiamos a sol, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor, Señor Eto'o, y lo repites de nuevo, vamos con el canto 11 que dice yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, yo no sé, ahí Eto'o, a lo que tú has venido, pero yo vine, vine sol, alabar a Dios, luego dice yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, entonces yo vine, Fa, yo vine, segunda vez que dice vine Eto'o, yo vine, tercera vez que dice vine es sol, alabar a Dios, ahí en Dios Eto'o. Canto 12 El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, el Señor me llenó de gozo, puso paz, en paz es sol, en mi corazón, y en corazón es todo. Canto 13 Canto 13 Canto 13 Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, ok, hay vida Eto', hay vida, hay vida en Jesús, Jesús es sol, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, regresa a Do', luego yo voy a morar a la patria, patria es Fa, celestial, porque hay vida, Do, hay vida, sol en Jesús, yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús, canto 14, cuando los santos, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando los santos, ahí es todo, marchen ya, hacia la patria celestial, celestial es sol, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen sol, ya es todo, y el canto 15 solo lleva dos acordes, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así, do, así, segunda vez que dice así es sol, así se alaba a Dios, Dios es todo, así, así, en el segundo así, sol, así se alaba a Dios, Dios es todo, levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios, entonces estamos en do, levanten las manos todos, do, sol, ahí, en todos, levanten las manos todos, siguiente vez que dice todos es todo, levanten las manos todos, sol, así se alaba a Dios, y en Dios es do, muy bien, el ritmo es fácil, cuando hacemos do en la derecha, en la izquierda los bajos son do y sol, primero bajo de do, segundo acorde de do, tercero bajo de sol, y cuarto acorde de do, bajo acorde, bajo acorde, bajo acorde, bajo acorde, en sol, en sol, los bajos son sol y re, sol y re, entonces primero bajo de sol, acorde de sol, bajo de re, acorde de sol, bajo acorde, bajo acorde, y en fa, los bajos son fa y do, primero bajo de fa, segundo acorde de fa, tercero bajo de do, y cuarto acorde de fa, entonces vamos intercalando, uno, dos, tres, cuatro, bajo acorde, bajo acorde, prácticalo despacio, luego le vas subiendo la velocidad poco a poco, y yo sé que con la ayuda de Dios te va a salir, no olvides esta fórmula que te he dado, que es muy muy importante, con estos tres acordes, primera, cuarto y quinto, puedes tocar muchos cantos, y esta misma fórmula te sirve para todos los círculos armónicos, no olvides dejar tu like, compartir el video para que llegue a más hermanos, a través de todo el mundo, nos escuchamos en la próxima, si Dios así lo permite.